El pasaporte fitosanitario es el documento que permite que las partidas de plantas puedan circular libremente en la Unión Europea, puesto que garantiza que dichos vegetales han sido sometidos a los tratamientos fitosanitarios necesarios para que estén libres de plagas y enfermedades. Hasta ahora el Ministerio de Agricultura había derivado la responsabilidad a las distintas comunidades autónomas. Ellos definían el formato que debía integrarse en las etiquetas. A partir del próximo 14 de diciembre de 2019, todos los países integrantes de la Unión Europea deberán utilizar el mismo formato. Aunque los actuales formatos serán válidos hasta 2023, aconsejamos ir adaptando los pasaportes a la nueva normativa. La información que debe contener el nuevo pasaporte fitosanitario es bandera de la Unión Europea, las palabras plant passport en inglés y de forma opcional en cualquiera del resto de idiomas de la Comunidad Económica Europea, nombre botánico, género, especie, variedad, número de registro del productor o comercializador, código de país de origen y código de trazabilidad si procede. Las plantas de vid, cítricos o las semillas hortícolas siempre deben llevar el pasaporte al entrar en la cadena comercial, puesto que se consideran de mayor riesgo fitosanitario. Pero hay otras plantas en las que solamente es obligatorio en función del destino de la mercancía. En la web del Ministerio de Agricultura se puede consultar el listado actualizado de plantas afectadas por este requerimiento.